Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Vamos con la segunda sesión del programa sobre apoyo conductual positivo. La primera, al final, nos enrollamos un poco con las presentaciones y no pudimos dar parte del contenido, así que trataré de comprimir en las siguientes sesiones lo que estaba pensado. Hoy nos vamos a plantear, por un lado, la descripción y las bases sobre el apoyo conductual positivo. Y luego vamos a empezar ya a pensar en los factores que normalmente van a ayudarnos a entender la presencia de problemas de comportamiento. Cuando veremos lo largo de las sesiones, al final, siempre vamos a tratar de poner el foco en dos aspectos diferentes. Por un lado, en la persona y en sus dificultades, y por otro lado, en el entorno y en el contexto. Y veremos cómo al final, tanto en la parte del análisis como en la parte de las estrategias que se plantean en los planes, van a ir directamente vinculados siempre a esos dos aspectos. Por un lado, a la persona con conductas desafiantes y a otro, al entorno en el que se produce. En la sesión de hoy, nos centraremos en la segunda parte, en valorar cuáles suelen ser los factores de vulnerabilidad que hacen que determinadas personas tengan más probabilidades de presentar problemas de conducta en el día a día que otras. Y luego, por último, trataremos de explicar la tarea que vamos a plantear para esta semana, que estará precisamente relacionado con eso, con los factores de vulnerabilidad de la persona que hayáis elegido para seguir durante todo el proceso. Acordaos que dijimos que lo suyo sería pensar en una persona y pensar en un servicio en concreto o en un entorno que sea el que nos guíe y el que podemos ir realizando las actividades y los planes que vayamos proponiendo. Hablamos mucho de apoyo conductual positivo, pero no hemos planteado todavía la descripción o la definición de qué es una conducta desafiante o qué es un problema de conducta. Cuando hablamos de conductas desafiantes, muchas veces se hace hincapié sobre todo en las alteraciones o en las agresiones físicas. Nos viene a la cabeza cuando hablamos de problemas de conducta, las agresiones, autogresiones, destrucción de objetos. Pero es importante entender que la base de la definición de conductas desafiantes no está tan relacionada con la agresividad o cómo se comporta la persona con respecto a otras, sino más el impacto y la interferencia que genera en su vida. Entonces la típica definición que es esta de Emerson, en esta típica definición de Emerson lo que nos encontramos es que por un lado habla también de la diferencia a nivel cultural, como hay comportamientos que dependiendo del entorno se pueden valorar de una manera u otra, pero al final podemos valorar que son comportamientos que tienen tal frecuencia, tal duración o tal intensidad o una mezcla de las tres, que por un lado ponen en riesgo la seguridad física, el bienestar o la calidad de vida de la persona, pero la parte importante de la definición es la segunda parte, es que al final las conductas desafiantes son comportamientos que impiden o limitan a la persona la integración, la inclusión, el acceso a recursos ordinarios en la comunidad, le impacta y le interfiere a la hora de generar relaciones, de poder aprender, de poder participar, de generar redes. Al final podemos decir que la clave no es tan tanto en que sean comportamientos que tienen un componente de agresividad o de violencia, sino que la clave de la definición de conductas desafiantes es cómo impacta en su vida y cómo limita las oportunidades de la persona en los diferentes ámbitos que evalúa la calidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que por supuesto que la mayoría de las agresiones, autoagresiones o destrucción de objetos también las debemos incluir como conductas desafiantes porque normalmente van a limitar sus oportunidades, pero también tenemos que entender que hay determinados comportamientos o conductas que no están referidos con la agresividad o la violencia, pero que también limitan enormemente la calidad de vida o interfiere en los objetivos de vida que nos plantemos con las personas. A mí cuando me llaman de un centro para hacer un análisis o ayudarles con un plan, me llaman por la típica persona que molesta, que no deja hacer las actividades, que agrede, que amenaza verbalmente, todo lo que tiene que ver con ese conjunto de comportamientos que no solamente le interfiere a él, sino que interfiere en la organización del servicio y del centro. En cambio, por la típica persona que llega al centro, que no se relaciona con nadie, que se queda sentado en una silla, que se aísla, que no participa en nada, que no realiza actividades, pero que no molesta, que no interfiere, con este, ese perfil no me suelen llamar. Pero podemos decir que esas personas que no tienen interés, ni motivación, ni hábitos por nada, también tenemos que pensar que son personas que estos, falta de interés y de motivación y de hábitos, interfiere de forma significativa en su vida. La persona que molesta y que incordia, por lo menos los otros le regañan, hay cierta interacción, hacer determinadas actividades y a mí me parece que el futuro o el pronóstico de una persona con esos comportamientos iniciales que hablamos de más molestar o inquietar, quizás no sea tan negativo como el futuro o el pronóstico de una persona que al final apenas hace nada en su día a día, se aísla, no se relaciona, no tiene interés, hábito de participar ni motivación y es totalmente pasivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el primero sí que interfiere en la organización del centro y por tanto al final nos fastidia, nos preocupa y tratamos de buscar ayuda, pero en el segundo como no interfiere en la organización del centro pues al final lo mantenemos y es lo que yo suelo denominar que tienen o pasan su vida en barbecho, pues están ahí, pasan su día, pasa el tiempo, miran pero ni participan, ni son activos, ni tienen intención ni motivación por nada. Y tenemos que pensar que en los dos extremos podemos decir que son conductas que limitan enormemente sus oportunidades, pero al final casi siempre buscamos intervención, apoyo o ayuda por el primer caso, pero por el segundo no tanto. Y yo lo que os quiero hacer ver con esta reflexión es que al final no solo nos tenemos que preocupar de las personas que tienen esos comportamientos más relacionados con la agresividad, heteroagresividad, autoagresividad, amenazas, sino también entender que hay otras personas que tienen muy limitado su futuro porque no tienen hábitos, no tienen interés, no tienen motivación por nada y esos tenemos que considerar que también presentan conductas que interfieren en su calidad de vida y que ahí también tenemos que intentar buscar ayuda, apoyos y cambiar cosas para generar eso. Si estamos hablando de una persona que tiene 70 años, pues a lo mejor ya ha tenido una vida muy plena, muy movida y que quizás ahora ya está en una época de semi-jubilación que lo que quiere es estar tranquilo y que no le molesten y en ese caso hasta sería entendible. Pero cuando hablamos de una persona de 20-30 años y que tiene ese estilo podemos decir que son comportamientos que le limitan y que tenemos que intentar incluirlos dentro de este proceso, intentar generar planes para mejorar su vida en el futuro. Que al final la diferencia es que uno interfiere el comportamiento además de en su vida, en la de la organización, el servicio y los compañeros, y el otro solo interfiere en su vida porque al final a los compañeros no les molesta, no los incordia, podemos seguir realizando actividades y a nivel organizativo tampoco nos molestan. Así que tenemos que intentar cambiar y poner el foco también en ese tipo de comportamientos. Y hay otros comportamientos que a veces no nos preocupan en la primera fase hasta que son demasiado intensos, que son lo que tienen que ver con los comportamientos obsesivos, rituales, manías, obsesiones, que hay veces que bueno, porque no se enfade, pues los vamos permitiendo, los vamos dejando que se realicen y al final como no hay agresividad y violencia porque al final mientras que no se interfiere, no se les permite realizar, el problema viene cuando hay en algún momento que no se puede realizar, esa ritual, esa maníao que ya interfiere de forma sistemática y a veces la bola de nieve ya se ha hecho demasiado grande y es difícil de cambiar. En esos casos nos damos cuenta que si hubiéramos vigilado antes esa rigidez, esos comportamientos obsesivos, si hubiéramos hecho a la persona más flexible, seguramente que tendría muchas más oportunidades de aprendizaje o de participación en entornos más ordinarios, pero a veces cuando la bola de nieve se ha hecho demasiado grande es complejo, típicos casos en los servicios de persona de acumular y que lleva acumulando en su mesilla, en su armario, en su mochila que lleve allí en todo lo que lleva y que su única preocupación al final es ir recogiendo folletos y recogiendo cosas por guardarlos y que ahora al final ya después de tanto tiempo es complicado el irle quitando cosas o el irle limitando, que si lo hubiéramos hecho en un primer momento, lo hubiéramos estructurado, cuántas cosas puedes guardar en el cajón, en el armario, si entra una cosa nueva hay que sacar otra, hubiéramos podido generar hábitos más o menos llevables, pero una vez que permitimos todo eso y nos damos cuenta al final, pues la situación es mucho más complicada. Entonces muchas veces nos preocupa el comportamiento rígido cuando hay una frustración muy grande, un descontrol muy grande debido a que no pueden cumplir el ritual, pero no nos damos cuenta que quizás el origen estaba más en el inicio y no tanto en este punto. Voy a contar un ejemplo para que entendamos lo que quiero decir. Vino una familia a ver si podíamos ayudar porque tenía una hija con discapacidad que le habían apuntado, lo que más le gustaba a la hija eran los bailes de salón, actividades de baile, y le habían apuntado a su hija a una actividad inclusiva en el barrio con personas sin discapacidad y que estaba encantada. El problema es que estaba en la otra punta del barrio y tenían que ir en autobús y durante el primer año en el que acudieron a la actividad daba la casualidad de que la línea de autobús empezaba en su parada y por tanto cuando ellos se subían casi siempre estaba vacío el autobús y por tanto siempre se sentaba ella en el mismo sitio. Era una mujer que tendía a cierta rigidez y ciertas manías y por tanto ella al final siempre se sentaba en su sitio. Cuando ella subía sola y no había nada del autobús, pues no había problema. ¿Qué sucedió? Que al cabo del año la parada de autobús se amplió, la línea de autobús se amplió, ya no empezaba en su parada, sino que empezaba cinco o seis paradas antes. ¿Qué sucedía? Que a veces cuando llegaba el autobús pues había alguien sentado en el asiento en el que esta mujer solía sentarse. Entonces cuando ella se subía al autobús y veía que había alguien sentado, pues la ansiedad y la frustración que le provocaba en no poderse sentar en el sitio en el que siempre se sentaba hacía que al final pues gritara, se enfadara y tenía descontroles. La gente era en general, según contaba su madre, era bastante maja y le solía dejar que se sentara porque veía que había algún tipo de dificultad, pero claro, para la familia esto era una situación muy, muy, muy complicada. Al final lo sustituyeron por ir en taxi un tiempo, pero no se podía permitir el taxi y al final vinieron a nuestro servicio a decir, bueno Alfonso, a ver cómo la puedes convencer para que se siente cada día en un sitio. Claro, yo lo que le hacía ver es que ahora la bola de nieve ya se ha hecho muy grande y ahora ya no es que a ella le apetezca sentarse en ese sitio, sino que ella necesita sentarse en ese sitio y por tanto ahora ya no es tan fácil el poderla convencer. Prácticamente es que no la vamos a poder convencer porque tiene una obligación, una necesidad de sentarse. ¿Qué hubiera pasado si nosotros el primer día, cuando vemos que ella tiene esa tendencia a la rigidez, la vamos variando y el segundo día la sentamos en otro sitio o el tercer día decimos, no, pues hoy vamos a ir en este que ya verás lo que se ve por la ventana y lo hubiéramos variado, ahí probablemente que hubiéramos sido capaces de conseguir que cada día se sentara en un asiento. ¿Por qué? Porque todavía no se le había generado el ritual. Y ahí lo que no entendemos es que la conducta desafiante no está tanto el año después, cuando ella ve que hay alguien sentado y se pone a descontrolar y a gritar, porque muchas veces decimos, ahí es donde está el problema de conducta o la conducta desafiante. Pero lo que tenemos que entender con este tipo de comportamientos es que quizás el origen sea mucho antes, que la conducta desafiante fue cuando se sentó la segunda, la tercera y la cuarta vez en el mismo asiento porque eso es lo que realmente en el futuro al final ha condicionado y ha interferido en su vida y ha sido lo que al final le ha hecho que tenga que dejar esa actividad porque ya se le había generado un ritual tan importante de tenerse que sentar siempre en el mismo asiento que una vez que ya la parada se amplió y había gente sentada, ahí ya no se la podía convencer. Lo que os quiero hacer ver es que la conducta desafiante no está tanto el día que se enfada, grita y la monta en el autobús porque no se puede sentar, sino que el comportamiento que realmente limitó sus oportunidades futuras fue el repetir la segunda, la tercera y la cuarta vez sentarse en el mismo sitio. Que si tuviéramos un pensamiento proactivo, preventivo, entendiendo lo que significa el impacto de estos comportamientos en la vida de las personas, probablemente en esas situaciones lo hubiéramos cambiado y no se hubiera generado. Pero al final por sentarse en el mismo sitio lo que ha supuesto es que ha tenido que dejar la actividad de bailes de salón que era la que más le gustaba, la más inclusiva y la que participaba más en la comunidad. Y el problema vino inicialmente, no fue tanto el descontrol o la agresividad, sino ese comportamiento repetitivo que le hizo que al final no pudiera estar en ese entorno. ¿Cuál es el problema? Que al final cuando, si yo vivo en una residencia que apenas salgo y que es toda mi vida muy estructurada, el hecho de tener manías o rituales quizás no interfiera tanto en tu vida. Pero cuando queremos que las personas participen en entornos normalizados, que participen en la comunidad, que hagan actividades en entornos normalizados lo más frecuentemente posible, ahí sí que podemos decir que esa rigidez le va a limitar enormemente en el futuro. Entonces, si nosotros tenemos esta visión desde el inicio y tratamos de hacer a las personas flexibles, variadas, pues será mucho más sencillo que podamos conseguir realmente que puedan participar en entornos lo más variados, más inclusivos y más flexibles posible. Porque la vida al final es un campo de minas, de variaciones, de novedades, de situaciones cambiantes y tenemos que empoderar a las personas con discapacidad realmente para que tengan esta flexibilidad desde el principio. Es decir, que lo que os quiero hacer de resumen con esta diapositiva es no nos centremos únicamente en la agresividad, la violencia, los descontroles como problemas de conducta, sino que la clave de la definición de las conductas desafiantes es cualquier comportamiento que limita las oportunidades de las personas para aprender, para desarrollarse, para relacionarse, para participar en la comunidad y que a veces hay comportamientos que van más allá de la agresividad y la violencia, los que realmente limitan las oportunidades, pero en muchos casos o no los vemos, no nos damos cuenta en esas situaciones o los dejamos pasar porque al final interfieren más en la persona, pero no tanto en nosotros y en la organización y es importante tener la visión general de lo que significan al final las conductas desafiantes cuando nos tienen que preocupar y cuando tenemos que intentar poner desde el primer momento las acciones para que no haya tanta interferencia o tanto impacto en la vida de las personas en el medio plazo. Cuando hablábamos del impacto a nivel, tenemos que pensar que al final los que peor lo pasan y los que más interferencias en su vida van a tener son las personas que presentan las conductas desafiantes, que muchas veces sí que hablamos de que los compañeros no lo pasan bien como vamos a ver o el entorno, pero al final los principales víctimas, podríamos decir, de la presencia de conductas desafiantes es la propia persona. Al final el hecho de tener conductas desafiantes pues generalmente va a provocar mi exclusión de servicios, de actividades, a veces sí que te mantienes el servicio, pero a esto no puedes salir, a esta actividad tú no puedes ir, te tengo reducido el acceso a la cocina, te tengo puestos determinados candados en determinadas acciones, es decir, limito tus movimientos y tus oportunidades. Por supuesto que la reducción de relaciones sociales y de oportunidades de ocupación, la mayoría de personas con conductas desafiantes pues al final se les genera una especie de fama que hace que los compañeros demás sea más complicado el conseguir ese tipo de interacción, de relación, la forma en la que tienen de verle va a ser totalmente diferente. En la etapa educativa, pues por supuesto, la interferencia que les supone en el aprendizaje y en el desarrollo, cuando las personas tienen muchos conductas desafiantes al final se limitan las salidas a la comunidad. Yo cuando trabajo con las familias de hijos que presentan conductas desafiantes, lo que siempre te van diciendo desde la etapa infantil es que van restringiendo salidas, restringiendo visitas, dejamos de ir a visitar amigos, dejamos de salir a restaurantes a tomar algo, dejamos de ir al centro comercial, dejamos de ir al cine, y al final se van restringiendo, limitando las situaciones a las que van accediendo. Y por supuesto, otro de los graves problemas que luego veremos es cómo al final, cuando no hay formación y conocimiento sobre formas de manejar conducta de manera adecuada, la primera opción que se utiliza siempre es la medicación y podemos decir que los estudios lo que nos dicen es que en la mayoría de personas con discapacidad y conductas desafiantes hay una sobremedicación. Es decir, se utiliza la medicación como primera forma de tratar de manejar la conducta, no se evalúa de manera adecuada el impacto positivo que lo está ya teniendo o no, cuando vemos que no tiene suficientemente efecto, añadimos otra, es decir, que al final, en muchas ocasiones, yo cuando voy a hacer un análisis de un caso y me dicen la medicación que toma, me dan la lista de la medicación y es como, ¿cómo hemos podido llegar hasta este punto? Bueno, pues porque uno le dio, le cambió de psiquiatra, el psiquiatra no se atrevió a quitarle medicación y le empezó a dar otras y otras y otras y al final nos estamos encontrando a personas con una cantidad de medicación y que luego encima tampoco es que tengan tanto impacto en el control de su conducta, ¿no? Como ahora veremos un poco más en detalle lo del tema de la medicación, pero que es un aspecto que es una de las situaciones que más impacta en las personas. Pero también tenemos que entender que al final no solo va a repercutir en la persona con discapacidad, sino que al final también, por supuesto, que hay consecuencias en el entorno que les rodea, tanto en el entorno social como en el entorno metodológico del servicio. A nivel, cuando las personas todavía viven con su familia, pues el aumento del estrés familiar es enorme, ¿no? Y al final, como hemos dicho antes, se acaba reduciendo la participación social, la red de apoyo que van teniendo, se van aislando cada vez más. Luego ya, cuando las personas acaban viviendo en entornos de viviendas o en entornos residenciales, pues ya la parte de familia se diluye. Pero yo que trabajo mucho con familias con hijos en edad educativa, también en edad infantil, el estrés que le genera a las familias es tener que estar continuamente dando explicaciones, saber que cuando van a ir a recoger a su niño al cole lo que le van a decir es todo lo que han hecho mal, lo que no ha sabido hacer, lo mal que se ha comportado. Ahí podemos decir que tenemos un impacto bastante importante, ¿vale? en la resolución de los problemas. Vale, hay compañeros en la sala de espera, es que no me había salido, no sé por qué, ahora me sale y los he metido. Vale, por otro lado lo que nos encontramos por supuesto que cuando los riesgos de los comportamientos o la agresividad son grandes, pues al final nos encontramos riesgo de daños físicos y estrés tanto en profesionales como en compañeros. Veremos cómo es muy importante cuidar el bienestar emocional no solamente de las personas y de los usuarios a los que apoyamos sino también de los profesionales. El dar apoyo a personas con conductas deshaciantes pues realmente también es algo complicado, también tenemos que intentar entender que se pueden surgir emociones negativas de manera natural, miedo, la frustración, preocupación de relacionarme con personas que no siempre vamos a saber cómo van a reaccionar. Un buen apoyo tanto técnico como emocional a los profesionales que dan apoyo a personas con conductas deshaciantes también será relevante. Pero como veis también tenemos impacto a la planificación de actividades, aumento de las prácticas restrictivas en los entornos, al final sin querer pues lo más fácil es prohibir, limitar, restringir. Veremos cómo ahora desde plena se está intentando modificar esto pero en muchas ocasiones al final van a sufrir tanto ellos como los compañeros como los profesionales el hecho de limitarnos las opciones que tenemos, las salidas, las oportunidades, el acceso a determinadas salas, a determinados objetos con tal de evitar los posibles problemas que nos pueden sugerir. Entonces al final vemos que realmente la presencia de las conductas desafiantes aunque el principal víctima va a ser la persona y el que más restricciones va a tener van a ser él, nos vamos a encontrar muchas restricciones en el resto de entornos que también van a afectar. Como os decía la medicación ha sido uno de los primeros y de los principales recursos que se utiliza para tratar de manejar las conductas desafiantes antiguamente en las entidades desde que ya se está programando y promoviendo todo lo que es el apoyo conductual positivo el apoyo activo pues van siendo estrategias o herramientas que nos van a permitir tratar de manejar esas conductas desafiantes de otra manera pero antiguamente y todavía queda mucho poso de esto al principio la principal estrategia era el uso de la medicación por lo tanto al final casi siempre se va a acabar sobre medicando a las personas que presentan conductas desafiantes como vemos que nos dicen los estudios por ejemplo este que viene aquí reflejado que es un estudio que ha revisado metanálisis que ha revisado muchísimos estudios en el tema pues lo que nos dice por un lado es que las personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta van a tomar significativamente más medicación que las personas con discapacidad intelectual sin problemas de conducta que un 48% de las personas con discapacidad toman medicación y antipsicóticos están tomando un 24% tenemos que entender que no hay un 24% de personas con un trastorno psicótico y que por tanto al final el uso de esos medicamentos no sería lo ideal y que se están dando este tipo de medicamentos demás yo por ejemplo me he encontrado incluso dar antipsicóticos en niños con unas edades muy tempranas cuando hay autismo y cierta agresividad que por supuesto que no está recomendado utilizar las medicaciones en edades tempranas ¿vale? algo muy importante de entender es que hay muy poca evidencia de que los problemas de conducta se mejoran con la medicación si no hay un problema de salud mental añadido esto es muy importante de entender ¿no? al final la medicación no está enfocada para los problemas de conducta sino que la medicación está enfocada para los problemas psiquiátricos o de salud mental entonces cuando los problemas de conducta son consecuencia de un diagnóstico psiquiátrico de un problema de salud mental en esos casos la medicación sí que va a tener un efecto significativo ¿no? en cambio en los casos en los cuales las conductas desafiantes de las personas no sean consecuencia de un problema de salud mental sino más de un problema conductual de aprendizaje o funcional en esos casos podemos decir que la medicación no va a hacer que se reduzcan esos problemas de conducta de ahí que cuando se utiliza la medicación de forma generalizada y abusiva pues en muchas ocasiones se está utilizando y realmente no tenemos los efectos positivos pero sí tenemos todos los efectos secundarios que generan este tipo de medicación en las personas ¿no? y por otro lado otra de las conclusiones es que al final hay un uso generalizado de sobre medicación no sólo en personas con discapacidad y problemas de conducta sino también en personas con discapacidad tenemos que pensar que al final lo suyo sería pensar que tenemos que aplicar medicación sobre todo para aplacar los síntomas de salud mental o psiquiátricos no podemos pensar que hay un 50% de personas con discapacidad intelectual que tengan un problema de salud mental asociado pero sí tenemos a un 48% de personas con discapacidad que están tomando medicación según este estudio ¿no? por tanto tenemos que entender que sin querer a lo largo de la historia históricamente se ha abusado de la medicación se ha utilizado la medicación como el primer recurso cuando existe algún tipo de dificultad conductual sin hacer un buen análisis funcional sin hacer una buena evaluación que nos permita primero entender si hay otro tipo de explicaciones sobre los problemas de conducta que cuando se empiezan a dar medicación raramente se sustituyen sino que lo que hace es añadir más no pues con esta no está funcionando vamos a añadir otra y que eso al final a lo largo de los años supone una lista de medicaciones y un uso sobregeneralizado y que quizás la repercusión positiva no es tan grande que al final tenemos que pensar que hay personas que realmente necesitan medicación y que a esas hay que dárselas y que normalmente tienen una repercusión unas consecuencias bastante positivas pero que la medicación no tiene que ser el primer elemento la primera vía de intervención cuando tenemos problemas de conducta sino que necesitamos primero hacer un análisis que nos permita entender si hay un problema psiquiátrico en ese caso sí que se puede plantear medicaciones para controlar los síntomas psiquiátricos pero cuando estamos hablando de conductas desafiantes más relacionadas con aprendizajes funcionales o conductuales pues podemos decir que al final no deberíamos abusar o utilizar la medicación o plantear primero otro tipo de medidas psicológicas conductuales o educativas antes que el uso tan generalizado tan generalizado y excesivo de la medicación ¿vale? pues lo que busca al final el apoyo conductual positivo es precisamente eso ¿no? es cómo podemos intentar apoyar a las personas que presentan conductas desafiantes desde un enfoque mucho más centrado en la parte psicológica conductual o educativa ¿no? entonces el objetivo sí que es reducir los problemas de conducta igual que puede tener como objetivo el tema de la medicación pero al final nosotros lo que pensamos desde el apoyo conductual positivo es que esa mejora de la calidad de vida tiene que ser consecuencia de que le dotamos de herramientas adaptamos el entorno enseñamos habilidades detectamos cuáles son los factores que realmente explican por qué le está pasando eso y a través de la adaptación del entorno la enseñanza de habilidades la variación de desencadenantes el modelo de los consecuentes podemos decir que al final logramos cambiar el comportamiento de las personas porque enseñamos otras habilidades otros comportamientos que acaban sustituyendo a las conductas desafiantes y creamos hábitos positivos de comportamiento lo que tratamos de buscar al final es tratar esos dos aspectos que son los que nos ayudan a entender por qué suceden los problemas cuáles son los puntos débiles y factores de vulnerabilidad de la persona que vamos a tratar de modificar y cuáles son las situaciones del entorno social del entorno metodológico y del entorno físico que no están suficientemente bien adaptadas y qué adaptaciones haremos de esos entornos de tal manera que al final la persona se pueda desenvolver de mejor forma pueda tolerar mejor los estímulos o pueda participar de mejor manera en esas actividades cuando están adaptadas a su perfil de competencias por tanto tenemos que plantear que el apoyo conductual positivo no plantea la reducción de los problemas de conducta como un fin en sí mismo no nos vale con que una persona deje de agredir a los demás por poner un ejemplo sino que lo que buscamos es que mejore su calidad de vida con eso que seamos capaces de conseguir objetivos en su día a día que a raíz de reducir esos problemas de conducta sea capaz de relacionarse más sea capaz de que los compañeros le vean de otra manera sea capaz de quedar más con los compañeros para poder salir y hacer actividades de ocio pueda participar en las salidas a la comunidad pueda beneficiarse de actividades ocupacionales que le puedan permitir un futuro mejor es decir no nos tenemos que quedar únicamente con reducir los problemas de conducta sino que la reducción de los problemas de conducta tiene que ser un medio para conseguir y llegar a adquirir esos objetivos o planes o metas sueños de vida que nos hayamos planteado en su plan de vida en su PCP en su plan de apoyo o en lo que queramos en lo que queramos denominarlo pero es importante entender esa situación está muy relacionado siempre la planificación centrada en la persona y el apoyo conductual positivo el apoyo conductual positivo será la herramienta que nos permita reducir las conductas desafiantes que están interfiriendo en la persona para que pueda conseguir sus objetivos de vida que han salido en su plan de apoyo en su PCP o como lo queramos denominar entonces al final tenemos que pensar que tenemos que pensar en positivo no es únicamente reducir conductas sino qué hábitos y herramientas queremos que lo utilice una vez que deje de tener conductas desafiantes para incluirse mejor participar más o tener una mejor calidad de vida y eso es algo bastante importante de entender y para ello tenemos que intentar cambiar la mentalidad con la que normalmente nos han enseñado a trabajar con los problemas de conducta normalmente nos han educado culturalmente a una forma muy reactiva de trabajar los problemas de conducta si alguien se porta mal le regaño le castigo y con esto recapacita y se empieza a portar mejor tenemos que pensar que la suerte que tenemos es que el 80% de las personas a las que apoyamos con esa estrategia nos va a funcionar únicamente con regañarle castigarle y que él reflexione un poco o hacerle ver lo enfadados que estamos eso va a ser suficiente para que cambie su comportamiento pero tenemos a personas que tienen verdaderos problemas de conducta y que eso no va a ser suficiente y que en muchos casos ese enfoque negativo de solo centrarnos cuando lo hace mal el regañar decir lo que ha hecho mal al final en muchos casos es totalmente contraproducente entonces el proceso que lleva el apoyo conductual positivo podemos decir que lo primero que tenemos que intentar es quitarnos eso que nos han enseñado culturalmente ese piloto automático que nos han enseñado a manejar los descontroles conductuales de una manera demasiado reactiva y demasiado negativa al final ese enfoque utiliza las mismas estrategias para todos pues si alguien grita hacemos X si alguien agrede hacemos Y es decir tenemos una base en el cual tenemos unas formas que llevan a unas consecuencias y eso es algo que como digo con personas que tienen verdaderos problemas de conducta no solo no va a ser suficiente sino que puede ser totalmente contraindicado porque los comportamientos pueden aumentar entonces lo que plantea el apoyo conductual positivo es que lo primero que tenemos que intentar hacer dentro del proceso es un análisis que nos permita entender cada problema de conducta tendrá unas situaciones diferentes que otras y por tanto nuestro primer paso tiene que ser comprender y analizar los problemas de conducta de forma individual y yo suelo decir que en este proceso de análisis tenemos que ser capaces de responder principalmente a dos preguntas ¿por qué tiene problemas de conducta la persona y para qué tiene problemas de conducta? ¿vale? estas serían las dos preguntas que sería importante que fuéramos capaces de responder cuando estamos haciendo el análisis sobre una conducta de una persona en concreto y tenemos que entender que cada persona tendrá unas respuestas diferentes a estas preguntas ¿no? de ahí que no sea bueno plantear planes diciendo cuando alguien grita haremos X no porque una persona gritará para una función otra persona gritará para otra función y dependiendo de cuáles sean las funciones cuáles sean los desencadenantes las estrategias serán diferentes de ahí la importancia que tiene hacer un análisis individualizado y luego un plan individualizado para cada uno porque las causas y la función de las conductas será totalmente diferente en cada una de las personas y esto es lo que realmente estamos buscando con estas dos preguntas ¿no? con la primera lo que estamos buscando son una especie de causa explicación ¿vale? y en cambio en la segunda lo que estamos buscando es una finalidad una función ¿vale? un propósito ¿para qué lo hace? antiguamente cuando se pensaban las explicaciones en las causas únicamente nos fijamos en la persona pues es que tiene problemas de conducta porque es un caprichoso porque es agresivo porque siempre quiere salirse con la suya y poníamos el foco en la persona ¿no? pero desde el apoyo conductual positivo entendemos al final que no es bueno únicamente poner no es bueno ni justo ni real ni realista al poner solo el foco en la persona porque como bien sabemos al final las personas se comportan de forma muy diferente dependiendo de dónde estamos con quién estamos dependiendo de lo que estamos haciendo y por tanto al final los problemas de conducta los tenemos que interpretar más como una interacción entre los factores de vulnerabilidad de la persona pero también determinadas situaciones del entorno que no siempre están bien adaptadas ¿no? entonces al final es lo que vamos a buscar nosotros en la explicación los factores de vulnerabilidad de la persona pero luego veremos cómo al final hay entornos que no están suficientemente bien adaptados y esta interacción entre los factores de vulnerabilidad de la persona y los factores del entorno no adaptados serán los que realmente nos ayuden a explicar y a entender por qué esta persona está teniendo más problemas de conducta que otras por qué los tiene más en este entorno y no en el otro por qué los tiene más con estas actividades y no en las otras y al final tratamos de buscar una explicación racional en la cual buscaremos factores que nos ayuden a entenderla y a explicarlo y no tanto haciendo atribuciones internas lo haces porque te da la gana lo haces porque quieres para traerte con la tuya porque eres agresivo porque eres un caprichoso y esas serían esas atribuciones internas que tenemos que intentar huir de ellas aunque culturalmente nos han educado y nos han guiado para que sin querer si ponemos el piloto automático nos lleven ahí de ahí que este tipo de explicaciones nos van a ayudar a ser mucho más empáticos con las personas porque vamos a entender que tengan muchos factores que nos ayudan a explicar por qué presenta estas conductas y no otras y luego veremos cómo por otro lado buscaremos la función de la conducta el propósito muchas ocasiones veremos cómo al final utilizan las conductas desafiantes como forma de compensar las limitaciones o puntos débiles que presentan en otras áreas personas que no tienen habilidades comunicativas puede que utilicen sus conductas desafiantes como forma de comunicar a los demás sus deseos o sus rechazos otras personas que no tienen muchas habilidades de interacción pero tienen ganas de relacionarse utilizarán conductas desafiantes como forma de relacionarme de interaccionar de entretenerme porque no tengo otro tipo de habilidades para llevar a cabo entonces veremos cómo muchas veces esos problemas de conducta son funcionales les sirven para cosas que no pueden conseguir con las limitaciones en determinadas habilidades que presentan y esto es lo que trataremos de ver en esa parte de análisis una vez que tenemos el análisis ya sí que nos podemos empezar a plantear un plan a mí cuando me preguntan sobre los planes ya os dije el otro día que me preguntan sobre todo por cosas reactivas que hago cuando Juan agrede que hago cuando Pedro pega que hago cuando Laura se escapa o no quiere trabajar y lo que plantea el apoyo conductual positivo es que lo que primero y lo prioritario es tener un enfoque proactivo o preventivo qué vamos a hacer para que la próxima vez sea menos probable que ocurran los problemas de conducta al final esa es la clave qué vamos a cambiar de aquí a la próxima vez para que sea menos probable que aparezcan los problemas de conducta centrándonos en esas dos grandes áreas qué herramientas le tengo que dotar qué habilidades necesita aprender y qué adaptaciones en el entorno tendré que realizar para que la próxima vez sea menos probable que ocurran los problemas de conducta esa es la mentalidad proactiva o preventiva que será la que realmente genere cambios en el medio plazo la otra mentalidad únicamente reactiva y que nos preocupe el problema de conducta cuando se está produciendo nos convierten a pagafuegos vamos resolvemos el problema pero si no cambiamos nada más el problema de conducta volverá a aparecer a la semana o a los 10 días porque no hemos cambiado nada más entonces es muy importante tratar de quitarnos el piloto automático y empezar a pensar en estrategias más proactivas y preventivas que son las que realmente generarán cambios en el medio plazo esto no quiere decir que no nos centremos también no tengamos un protocolo de respuestas que yo denomino protocolo de consecuentes cómo tenemos que afrontar el problema de conducta si las estrategias de prevención no nos han funcionado yo aquí suelo hacer mucho hincapié en la importancia que tiene establecer protocolos de respuesta sobre todo para que todo el mundo actuemos de la misma manera cuando queremos cambiar comportamientos si cada uno actúa de una forma diferente va a ser muy difícil y muy complicado que logremos realmente cambiar los comportamientos de las personas va a ser muy difícil de ahí que lo suyo es que haya un protocolo de respuestas para que todo el mundo actuemos de la misma manera cuando surja una conducta desafiante de este tipo pero entendiendo siempre que esta parte reactiva es secundaria y no va a ser la principal de cara a generar cambios en el medio plazo lo que será la más importante de todas será la parte proactiva o preventiva y esa sí que será la que realmente nos ayude a generar cambios en el medio plazo porque nos vamos a basar también en enseñar habilidades dotar herramientas y crear hábitos positivos que acaben sustituyendo a los problemas de conducta y esto es precisamente una de las cosas que diferencia al apoyo conductual positivo de otro tipo de estrategias que al final el apoyo conductual positivo lo que está buscando es por un lado reducir conductas desafiantes por supuesto pero también tiene como meta el aumentar habilidades oportunidades y cambiar el ambiente y de ahí que al final este sea una de las que va más allá de la mera reducción de los problemas de conducta sino que busca mejorar la vida de las personas tenemos por ejemplo otros enfoques que sí que tratan de reducir conductas desafiantes pero por ejemplo sin tratar de tener metas en el aumento de habilidades o oportunidades en este caso que nos encontraremos pues en este caso nos encontraremos las prácticas más aversivas todo lo que tenga que ver con sobrecorrección enfoques muy centrados únicamente en el castigo tiempo fuera reactivos no tienen el enfoque biopsicosocial uso único de la medicación restricciones contenciones excesivas es decir todas estas estrategias en el fondo están buscando reducir conductas desafiantes pero podemos decir que matan moscas a cañonazos y que al final buscan reducir conductas desafiantes como un fin en sí mismo yo me da igual lo que pase solo quiero que no la montes o que no ogredas y si para eso te tengo que tener sujeto agarrado o encerrado pues no hay problema te tengo que medicar enormemente para que al final seas incapaz de hacer cosas de la vida diaria bueno pero tampoco tienes problemas de conducta cuando al final solo queremos y nos centramos en la reducción de los problemas de conducta pues nos puede llevar sin querer a un enfoque demasiado negativo demasiado restrictivo demasiado uso de la medicación en cambio luego también tenemos otros otros enfoques que sí que se centran en mejorar habilidades oportunidades y calidad de vida que serían por ejemplo los modelos centrados en la PCP o los modelos de enseñanza en comunicación o desinstitualización estos son modelos que buscan mejorar la vida de las personas que la buscan de darles más oportunidades de empoderarlas de dotarlas de herramientas de las que no disponen para que se comuniquen mejor se relacionen mejor y sean más autónomos pero al final el apoyo conductual positivo es la única que mezcla las dos patas que mezcla la pata por un lado de enseñar habilidades que necesitan promovemos la calidad de vida y adaptamos los entornos y enfocado también a la reducción de los problemas de conducta de ahí que al final sea un modelo que además de tener mucha eficacia práctica y que está demostrado la eficacia que tiene este tipo de modelos por otro lado también tiene un componente ético y de valores y que entiende también que no todo vale a la hora de reducir conductas desafiantes y que hay estrategias para reducir conductas desafiantes que al mismo tiempo también respetan el derecho la dignidad de las personas y no se centran únicamente en esa parte de restricciones tan negativas que al final limita mucho las oportunidades y la calidad de vida de las personas por tanto creo que el apoyo conductual positivo nos da ese modelo que no encontramos en otros aspectos estas serían las tres patas al final del apoyo conductual positivo por un lado que tiene una teoría y está basado en métodos teóricos que tienen su fundamento y tienen sus resultados avalados a nivel de investigación está compuesto por unos procesos y unas estrategias con una metodología bastante clara y estructurada pero al mismo tiempo también respeta los derechos de las personas y tiene unos valores que no tienen otro tipo de modelos y que parten de la ética también como veis por tanto en esta parte de los derechos y valores nos encontramos por un lado que está totalmente alineado con la parte de la planificación centrada en la persona que tiene un enfoque totalmente constructivo y la autodeterminación los últimos modelos de la planificación o sea perdón del apoyo conductual positivo tratamos de introducir a lo más posible en la persona dentro del proceso compartir también los planes que opinan de ellos con la familia totalmente intentar involucrar a la persona lo máximo posible por supuesto que el trabajo en equipo y el apoyo a las personas claves que estén en el día a día y algo importante que cambió también el apoyo conductual positivo con respecto a las técnicas conductistas que antiguamente se utilizaban con personas con discapacidad es intentar reducir al máximo el uso de las prácticas abusivas y eliminar por completo el uso de aversivos cuando hablamos de aversivos es castigos o técnicas negativas que infligen determinado daño físico-psicológico en la persona y que puede que nos funcione antiguamente pues los aversivos el uso de la regla cuando te portaban mal en clase si te daba el profesor con la regla en la cabeza pues probablemente tendía su efecto pero podemos decir que no respetaba la ética o la dignidad de las personas antiguamente se les daba el estroshock a algunas personas con discapacidad para reducir estereotipias por ejemplo muy probablemente tenían efecto y funcionaban pero no respetaban derechos yo hasta hace no mucho he ido a centros en los cuales todavía metían en duchas de agua fría a una persona después de tener un problema de conducta personas que tenían tenían miedo a las alturas cuando hacían algo mal la subían la obligaban a subirse encima a una mesa para que se les genere esa pequeña fobia como que de esa manera ese era un castigo efectivo y que así dejaba de hacer otras cosas personas que si tú tiras del pelo a otro pues yo voy te tiro del pelo que si tú le das un puñetazo a otro yo voy te doy un puñetazo ese tipo de tácticas técnicas aversivas que aunque os parezcan fuera de lugar ya os digo que hay entidades que hasta hace no mucho la han estado promoviendo y algunas incluso todavía entonces desde el apoyo conductual positivo creemos que hay herramientas eficaces muy prácticas y que tienen muy buenos resultados y que al mismo tiempo respetan los derechos de las personas como digo tiene una base teórica y está avalado científicamente y hay muchas investigaciones que avalan el resultado del uso de estos modelos para la reducción de conductas desafiantes veremos como la explicación al final de estos factores de vulnerabilidad lo explicamos desde el modelo biopsicosocial que veremos ahora para tratar de entender esas conductas que nos desafían por supuesto que utilizamos estrategias conductuales para el cambio de comportamiento y la enseñanza de nuevas habilidades o conductas y siempre desde un enfoque multiprofesional cuando hablamos de los procesos y estrategias lo que plantea el apoyo conductual positivo es que tenemos que intentar ser lo más entre comillas científicos posibles huir de impresiones subjetivas sobre las cosas y tratar de basar más las decisiones en datos cuando hablamos de basar las decisiones en datos es de intentar objetivar los comportamientos de las personas usar registros que nos permitan entender desencadenantes consecuentes utilizar evaluaciones objetivas que nos permitan saber puntos débiles definidas en temas sensoriales intelectuales comunicativos lingüísticos sociales es decir al final tendremos que intentar basar en datos objetivos la mayoría de nuestras hipótesis que serán las que guíen el plan basarnos más en impresiones subjetivas pues al final no es bueno al final cada uno tiene su impresión subjetiva y si tenemos datos objetivos que hagan que todos nos pongamos de acuerdo a la hora de interpretar y entender cuáles son los desencadenantes cuáles son las funciones cuáles son los consecuentes y que una vez que tengamos unas hipótesis claras y ajustadas basadas en datos objetivos nos planteemos planes que realmente cubran estas necesidades pero son necesidades y limitaciones que se han recogido en datos y que son realmente objetivas más que impresiones que nos podríamos llevar vamos a tratar de generar entornos de apoyo de alta calidad al final esta será una de las claves hemos dicho que al final los puntos débiles de las personas le van a condicionar pero la otra parte es la otra pata prioritaria de la calidad de una persona será que tenga entornos de apoyo de calidad cuando me refiero a entornos de apoyo hemos hablado de tres tipos de entornos por un lado el entorno social tenemos que tener profesionales y familias formados que entiendan las necesidades que sepan de apoyo conductual positivo que entiendan lo que es respetar los valores la dignidad pero que tengan también la parte técnica de cómo utilizar apoyos visuales cómo hacer cómo reforzar cómo estructurar una actividad cómo hacer un desencadenamiento hacia atrás es decir un entorno que por un lado sea empático y tenga unos valores y actitudes que hagan que tengan un trato con dignidad a las personas pero por otro lado que tengan el conocimiento técnico que también sepan cambiar y modificar comportamientos desde este ámbito y esa será una de las claves que realmente nos aseguren una evolución positiva en el manejo de las conductas deshaciantes haremos evaluaciones específicas hechas a medida y trataremos de hacer planes de apoyo personalizados e individuales porque como hemos dicho cuando se hace unas hipótesis o un análisis funcional sobre las explicaciones de la conducta normalmente veremos cómo cada persona tendrá un análisis diferente y una explicación diferente y por tanto necesitará también un plan diferente necesitamos planes individualizados para cada persona que se ajusten realmente a su necesidad y también partan de sus intereses y sus fortalezas para hacer esos planes yo suelo decir los puntos débiles nos van a ayudar a entender por qué presenta conductas desafiantes pero los puntos fuertes las fortalezas y los intereses serán los que nos tengan que guiar en nuestro plan de intervención para lograr la máxima motivación y la próxima colaboración en las actividades por tanto será bueno conocer los puntos débiles para entender e interpretar las conductas desafiantes pero será clave hacer una buena evaluación y una buena PCP que nos permita entender también fortalezas deseos sueños y puntos fuertes que serán las que también guíen nuestro plan de apoyo conductual positivo nuestro plan de acción luego también hace muchísimo hincapié el apoyo conductual positivo en herramientas y estrategias que nos permitan implementar monitorizar y evaluar si lo que estamos haciendo está funcionando o no está funcionando muchas veces me encuentro en que también a la mínima que empiezan a mejorar el comportamiento de las personas empezamos a dejar los planes de lado porque ya se está mejor ya está mejor y al final vuelven a aparecer aquí yo suelo decir que tenemos que ser sobre todo muy pesados muy constantes a la hora de implantar estrategias para asegurarnos que van a funcionar es casi más importante la constancia que en una super técnica una creatividad una imaginación fantástica para esto sino es importante ser constantes con los planes tratar de mantenerlos monitorizarlos evaluar si está funcionando bien lo que no está funcionando cambiarlo si creemos que algunas hipótesis de las que hemos planteado no estaban correctas cambiar las hipótesis es decir que una vez que mejora el comportamiento no tenemos que decir ah vale pues ya ha mejorado ya lo dejamos alguien que tenga verdaderas conductas desafiantes en dos o tres meses no se van a cambiar las cosas tenemos que intentarlo mantener en el tiempo de forma lo más constante posible para que estos cambios sean sean mantenidos en el tiempo y que al final es la clave que se generen hábitos positivos que sustituyan a los problemas de conducta que se mantengan a lo largo del tiempo que sin eso complicado vale esta sería la primera parte sobre esa parte de la base del apoyo conductual positivo sí que me gustaría que reflexionáramos un poquito y que algún participante le gustaría comentar esa parte ¿no? cuáles son cómo ven realmente el impacto y la interferencia que tienen las conductas desafiantes en las personas y si comparten esa visión de la investigación sobre el problema de la sobremedicación cómo al final las personas con conducta desafiante van a participar en muchas menos actividades muchas menos salidas se le va a limitar el acceso a la cocina a la nevera a determinadas salas aquí no puedes entrar aquí no puedes salir no puedes ir a la comunidad ¿cómo veis? si realmente creéis que que lo que comentaba el el artículo tiene sentido de pensar la gran interferencia que tiene en la vida de las personas la presencia de conducta desafiante cuando al final ellas tampoco tienen la culpa ni son responsables de presentar estas conductas pero al final la mayor parte del impacto de la interferencia suele ser en ellos ¿no? en los que más se le limita suele ser ellos ¿cómo veis esta reflexión en vuestra entidad? creéis que esto ocurre sin querer querer sois conscientes y lo intentáis cambiar a veces no se es consciente y se mantienen estas restricciones de por vida y ya no las damos una vuelta o no las cambiamos para intentar reducir esas restricciones en el futuro ¿cómo le enfocáis en vuestra entidad esta parte? ¿a quién le gustaría participar? Tengo aquí una lista muy larga si no os voy a obligar a participar pero me gustaría más que fuera voluntario la próxima алась la próxima la próxima Gracias. ¿Las entidades realmente no tienen interferencia? ¿Las planteáis rápidamente? ¿Las intentáis quitar? ¿No están sobre medicadas las personas con conductas desafiantes en vuestra entidad? ¿Es todo fantástico y no necesitáis ningún tipo de apoyo ni de ayuda? Hola, buenas. Hola, muy buenas. A ver, en nuestro caso sí, lo de la sobremedicación es una realidad tremendamente preocupante. Nuestro centro es de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y sobre todo los que tienen problemas conductuales más graves. Entonces, vamos, lo que tú has dicho creo que es la realidad, ¿no? Van poniendo, van poniendo, van poniendo, nadie quita, subimos, volvemos a subir, ahora vamos con otro tipo y al final tampoco tienes muy claro dónde empiezan también los problemas asociados a los efectos secundarios de la medicación. Y de repente llega alguien y dice, pues lo vamos a quitar todo porque a lo mejor es un efecto secundario de la medicación. Y dices, venga, va, vamos a probar. Y este tipo de problemas sí que es verdad que estas conductas desafiantes, por lo menos nosotros los casos que tenemos más graves, les interfieren muchísimo en la participación. Porque o bien son problemas que son peligrosos que puedan participar en ciertas actividades, tanto para ellos como para el resto, y te planteas que no participen por seguridad, sobre todo en este caso es por seguridad. Pero claro, también te planteas que, vale, que no vayan, pero sigue apareciendo, tampoco es la solución, ¿no? Entonces, creo que esa problemática que tenemos nos hace estar hoy aquí. El ver que buscamos algo más allá, una alternativa, algo que nos ayude a poder dar solución a este tipo de conductas desafiantes. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es una realidad. Y lo único que hay entidades que sí que ya se están replanteando que tenemos que intentar cambiar esto, ¿no? ¿Cómo podemos intentar que ya no haya tanta medicación? Si a esta salida o a esta actividad no puedes participar, porque es cierto que puede haber un problema de seguridad. ¿Cómo podríamos pensar en otra salida que sí que pudiera hacer y que no tuviera tanta inseguridad? Porque el problema, al final, está claro que hay algunas actividades o tareas que, por las conductas que presentan, corren peligro ellos o los demás. El problema es decir, pues esta persona ya no va a salir. No, lo que nos tendríamos que plantear es, vale, pues esta actividad no, pero ¿podríamos pensar en alguna actividad que sí que fuera participando en la comunidad en la que estas personas pudieran participar? ¿O cómo podríamos hacer que esta restricción fuera reducida en el tiempo o este sitio al que no pueda acceder? En ese momento lo necesitas, pero no tiene por qué ser para toda la vida. Eso, eso. Eso sería el planteamiento. Dos meses vamos a ver si lo podemos reincorporar a las actividades o lo que sea estable o... Lo fácil y lo cómodo es dejarla estable. Una vez que ya se ha planteado la restricción o el condensión o lo que sea, dejarlo estable y pensando en la persona, pues no es lo ideal. Pues nada, genial, muchísimas gracias. No sé si eres Mónica o Miriam, pero gracias. Yo Miriam y Mónica ella. Ok, gracias. ¿Alguien quiere compartir si habéis tenido esta reflexión en la entidad, partiendo de la base de que es un problema que todos tenemos? ¿Habéis reflexionado y de intentar cambiar, mejorar, reducir esas restricciones o situaciones? Ha salido ahora, por ejemplo, un manual muy bueno de en plena inclusión, de reducción de restricciones, que se ha traducido del Reino Unido y que da muchas pistas o ayudas para intentar ir siendo conscientes de dónde estamos a nivel de restricciones y qué pasos podemos... ¿Puedes decir otra vez el nombre del manual, por favor? Se llama reducción de restricciones. Creo que es... no es muy... voy a ver si lo encuentro. ¿Qué es lo que se llama? Perdón, se llama reducción de las prácticas restrictivas. Esta es la portada, ¿vale? Lo tenéis... esta es una traducción del Reino Unido y la tenéis en la web de plena inclusión, ¿vale? Reducción de las prácticas restrictivas centradas en cada persona. Y la verdad es que está bastante bien. Pero por eso os preguntaba que hay veces que es que ni siquiera estamos en este punto, porque hay entidades que esto no piensan que sea un problema, ¿no? Y que creo que el primer punto es ser conscientes de que tenemos que intentar avanzar un poquito más en este aspecto, ¿no? Y no quedarnos en esa parte tan restrictiva, negativa o reactiva como se suele tener. ¿Alguien nos quiere compartir esta... si habéis tenido esta reflexión en la entidad? Y si estáis siendo conscientes de la importancia que tiene el ir avanzando en estos aspectos. Hola, no sé si nos escucháis. Perfectamente, te escucho. Bueno, mira, a ver, aquí estábamos haciendo la reflexión que nos pasa que a lo mejor hay personas que es verdad que tienen un aumento de medicación considerable, pero también hay otras que no toman nada de medicación, que a lo mejor necesitarían un tratamiento farmacológico para que apoyara otro tipo de apoyos, que eso también nos pasa a veces, y sí que es verdad de que intentamos que las personas participen. Lo que también tenemos o percibimos como barrera a la hora de participar es que necesitan esas personas un apoyo más personalizado e individualizado para participar en esas actividades. Y a veces eso nos vemos limitados por el tipo de recursos humanos que tenemos para que participen. Eso no quiere decir que no le demos esa oportunidad, pero a veces esa situación también nos hemos visto en ello. Pero sí que pretendemos que las personas participen al máximo en todo, pero sí que vemos que también necesitan un apoyo más personalizado. Y a veces eso no se considera o no se tiene en cuenta. Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en el que hay personas que tienen unas necesidades de apoyo en conducta, no por su discapacidad intelectual, no por otra cosa, sino por su comportamiento y que necesitaría apoyos o que necesitaría más recursos de apoyo individualizado. Lo que pasa es que yo esto lo suelo intentar relacionarlo con otras en las que no nos lo planteamos. Lo que tenemos que pensar es que hay una persona con problemas de movilidad y que se desplaza en silla de ruedas, necesita una persona solo para ella para salir, pero con esa no nos lo replanteamos. Claro, necesita una persona que le apoye en los desplazamientos, pero con eso lo asumimos y lo aceptamos. En cambio, cuando es en conducta, hay veces que nos cuesta más, que es como, y es que necesita una persona para él. Ya bueno, pues es que a lo mejor durante un tiempo o en una época o en determinadas situaciones o actividades, a lo mejor realmente la necesita para que pueda estar o participar. Pero eso no nos lo planteamos con la persona que la necesita por problemas de movilidad. Lo asumimos y lo aceptamos que esa persona lo necesita. Pero en conducta nos cuesta más de... Claro, es que necesita una persona para él. Sí, pues a lo mejor es cierto que hay momentos en las que no le necesite, pero él no tiene la culpa y él tiene también el derecho a participar en esas actividades, aunque necesite que vaya una persona a su lado, que sería parecido al que se desplaza en silla de ruedas. Pues sí, a él también le gusta salir, pero necesita que vaya una persona para desplazarle. Pero ahí no nos lo replanteamos de, joe, es que tiene que ir una persona con él. No, pues es que es lo que necesita, ¿no? Entonces sí, sí, totalmente de acuerdo en que hay personas con conductas desafiantes que necesitan un apoyo más individualizado, que se necesita una ratio mejor para evitar posibles dificultades o que le apoyen la inclusión. Pero es que eso no nos lo deberíamos vivir como un problema, porque no se vive como un problema cuando hay problemas de motores y tiene una necesidad de apoyo individual en eso para el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, esto, por ejemplo, yo tengo esto en los coles, es muy típico, ¿no? Que cuando se tienen problemas de conducta y les das medidas y estrategias, es como, es que, ¿y los otros niños qué van a decir? Si ven que a él le hacemos eso, le permitimos eso, y es como que les cuesta casi más a los profesionales flexibilizarse que a los propios compañeros, ¿no? Yo les suelo decir, es que pongo el ejemplo mucho con la silla de ruedas, digo, pero si estáis en clase en un tercer piso y un chico va a enseñar de ruedas y utiliza el ascensor, y cuando vaya otro niño y os pregunte, oye, ¿y por qué se puede utilizar el ascensor y yo no? ¿Os reiríais del niño? O sea, ¿lo ves tan normal de que él va a utilizar el ascensor y tú no? Pues porque él tiene esas necesidades y tú no. Pues si hay otras necesidades que son en conducta, que tenemos que adaptar o dar más refuerzos positivos a unos que a otros, lo que tenemos que entender es que él lo necesita más que otro porque tiene una necesidad en conducta. Pero culturalmente nos cuesta aceptar este tipo de ayudas y apoyo cuando es en conducta, en cambio cuando es para otras cosas los asumimos y las aceptamos muy rápidamente, ¿no? Y aquí, perdona, lo que estábamos hablando es que realmente nosotros sí que lo tenemos en cuenta, lo que pasa es que después la administración es la que no tiene en cuenta ir a mirar las caras y las cabezas. Como que es que el problema a veces no es que nosotros no queramos, es que necesitamos más apoyos y que la administración entienda y comprenda que es necesario para apoyar mejor a la persona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo me refiero, o sea, partiendo de la base de que, pues sí, ojalá que nos dieran más recursos, pero que con los que estamos, pues hay veces que nos reorganizamos y si tenemos que hacer una salida con una persona en silla de ruedas, nos reorganizamos asumiendo que a esa persona tiene que acompañarle un profesional solo para ella y hay veces que ese tipo de reorganización y flexibilización nos cuesta hacerlo cuando la persona tiene conducta desafiante si no tanto reorganizamos, ah, pues con ese que vaya una persona sola. Ahí a veces nos cuesta más y, por supuesto, que parto de la base de que necesitamos más recursos totalmente. Muchas gracias desde La Torre por la reflexión que nos habéis hecho. Vale. Bueno, este no era. Vamos a seguir con la parte de... ¿Y por qué me sale esto? Vale. Como os decía, desde el apoyo conductual positivo, cuando tratamos de explicar por qué hay personas que tienen más conductas desafiantes que otras, tratamos de plantearlos desde el enfoque biopsicosocial, ¿vale? Y esto va a ser en lo que nos centremos en la tarea que vais a tener para estos 15 días, ¿vale? La parte de los factores de vulnerabilidad y el enfoque biopsicosocial. Entonces, desde el apoyo conductual positivo, cuando hablamos de los factores de vulnerabilidad, es decir, los factores que hacen que una persona tenga más probabilidades de presentar conductas desafiantes que otras, lo entendemos más desde el modelo biopsicosocial, haciendo atribuciones externas, ¿vale? Y no internas. Las atribuciones internas serían, pues, que lo hace porque quiere, lo hace porque quiere salirse con la suya para conseguir que le hagamos caso porque es un caprichoso. Esas serían más las atribuciones internas. Y nosotros lo que tratamos desde los factores de vulnerabilidad, desde un enfoque biopsicosocial, es tratar de huir de esas explicaciones en las que ponen el foco en la intencionalidad de la persona y tratamos de buscar los otros factores que nos ayudan a entender por qué hay personas que muestran más conductas desafiantes que otras. Y esto no es algo que llega al apoyo conductual positivo, sino que es algo que está demostrado con la investigación, que las personas que más conductas desafiantes presentan, pues, normalmente, lo que van a presentar también van a ser más factores de vulnerabilidad en algunas de estas áreas. Y cuando planteamos lo de los factores de vulnerabilidad desde un modelo biopsicosocial, lo que queremos decir es que cuando se tienen conductas desafiantes es más probable que tengas factores de vulnerabilidad, ya sean biológicos, ya sean ambientales o sociales o ya sean psicológicos o emocionales. Podemos decir que vamos a dividir los posibles factores de vulnerabilidad en factores biológicos o médicos, factores ambientales o sociales y factores psicológicos o emocionales. Lo que nos quiere decir el concepto de factores de vulnerabilidad es que cuantos más factores de estos tenga, de estos presente una persona, más probabilidades de problemas de conducta va a tener. O que los estudios lo que dicen es que las personas que más conductas desafiantes presentan suelen tener un mayor número de factores de vulnerabilidad de estos tipos. Entonces, cuando hablamos de los factores de vulnerabilidad biológicos tenemos que pensar que estos factores de vulnerabilidad hay unos factores de vulnerabilidad más históricos y hay unos factores de vulnerabilidad más actuales. Vamos a irlos viendo todos y los podemos ir diferenciando y vemos cómo unos van a actuar más como mochilas que ya llevo en la mochila, perdón, piedras que llevo en la mochila, que ya han ido configurando mi personalidad, que esos serían los factores de vulnerabilidad históricos, pero hay otros factores de vulnerabilidad que son más actuales y que dependiendo de cómo sean esos entornos podré tener más o menos conductas desafiantes. Cuando hablamos de factores biológicos históricos, de los que decimos más históricos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a nacer con determinados síndromes, hay determinados síndromes que se asocian bastante a la presencia de conductas desafiantes, tanto Sinomerles, Nian, Cornelia de Lange, Angelman, Prader-Billy, suelen ser síndromes cada uno por unas cosas diferentes que suelen llevar asociados bastantes conductas desafiantes. El autismo, el TEA, también lo suelen meter dentro de los trastornos específicos en los cuales la probabilidad de que se presente conductas desafiantes son mucho más grandes. Lo que pasa es que a mí me gusta más interpretarlo desde los puntos débiles psicológicos, es decir, no tanto que sea por ya tengo autismo, ya es que ya soy un chico agresivo, sino que el hecho de tener autismo hace que tenga determinados puntos débiles dentro de mi perfil que me hace mucho más vulnerable a la presencia de conductas desafiantes, no que por el hecho de tener autismo ya sea agresivo, sino que por el hecho de tener pocas habilidades comunicativas, pocas habilidades de interacción social y encima ser rígido, repetitivo y obsesivo, tengo más probabilidades de tener problemas, pero más por esos puntos débiles psicológicos y no tanto por el mero hecho de tener autismo, que es un poco estigmatizante desde mi punto de vista y no me gusta mucho. Entonces, ese tipo de síndromes o, por ejemplo, la epilepsia desde el nacimiento, podemos decir que serían factores de vulnerabilidad históricos, que si nazco con estos factores de vulnerabilidad es mucho más probable que haya presencia de conductas desafiantes. Pero el tema de la epilepsia, por ejemplo, no tiene por qué ser histórico, la epilepsia también puede aparecer en la adolescencia, por ejemplo, en el autismo es muy típico que aparezcan factores de epilepsia en la adolescencia. Y tenemos que entender que hay una relación que todavía no es conocida, y el otro día estuve en una formación con un neurólogo experto en este ámbito y lo que dijo es que tampoco estaba muy clara, la relación que hay entre la epilepsia, los antiepilépticos y los problemas de conducta. Podemos decir que el tener epilepsia va a aumentar las probabilidades de problemas de conducta, pero no se entiende muy bien la relación que hay. Hay veces que se utilizan antiepilépticos como forma de mejorar los problemas de conducta. Por ejemplo, medicaciones que son específicamente para la epilepsia, pero a veces se utilizan también para los problemas de conducta. Pero cuando tenemos ya la presencia de la epilepsia, lo más importante de todo es controlar el foco de epilepsia. Y ahí el problema que nos encontramos a veces es que hay determinados medicamentos que ayudan a controlar la epilepsia, pero que lo que hacen es aumentar los problemas conductuales. Y en cuanto le reducimos la medicación, se le reconducen los problemas conductuales, pero en esos casos vemos que vuelven a aparecer los focos epileptógenos, que eso tampoco es positivo. Entonces, podemos decir que no está muy clara la relación, pero siempre que nos encontremos epilepsia y el uso de antiepilépticos, podemos decir que al final hay mayor probabilidad o impacto de presencia de conductas desafiantes. Luego, presentando también factores biológicos, cuanto más problemas de salud física se tenga, más probabilidades también de conductas desafiantes. Esto, sobre todo, está relacionado también por los problemas que tienen las personas con discapacidad para ser capaces de comunicar, de percibir y de transmitir esas situaciones de dolores. Yo, el día que me duelen las muelas, estoy muy irascible en el trabajo. Hay muchas personas con discapacidad que tienen dolores de muelas, de estómagos, de cabeza, que no son capaces de comunicarlo, de transmitirlo y que al final manifiestan este tipo de dolores o situaciones a través de conductas desafiantes. Normalmente, nosotros lo que solemos decir es que nuestra primera parte, cuando hacemos una evaluación funcional para entender los problemas de conducta, lo primero sería descartar problemas de este tipo. Problemas médicos, problemas biológicos, problemas psiquiátricos, es lo que primero tenemos que descartar para tener claro, la vez que descartamos esto, estamos hablando de problemas medianamente funcionales de aprendizaje o conductuales. Lo primero que tenemos que tratar de valorar es el impacto que tienen problemas médicos biológicos en temas de conductas desafiantes. Y lo mismo con los problemas de salud mental. Sabemos que los problemas de salud mental normalmente tienen un origen en la adolescencia e inicio de edad adulta. Entonces, si tenemos a una persona que lleva con conductas desafiantes desde los tres años de manera muy regular y muy parecida, podemos decir que es poco probable que esas conductas desafiantes que presente sean consecuencias de un problema de salud mental. Ese problema normalmente nos lo vamos a encontrar más adelante. De ahí la importancia que tiene conocer el origen y la evolución de las conductas que presenta para tratar de interpretar si puede tener una causa psiquiátrica o ya es más una causa conductual, evolutiva o funcional que viene desde el origen. Pero está claro que cuando una persona acaba desarrollando un problema de salud mental en la adolescencia o inicio de edad adulta, las probabilidades de aumentar las conductas desafiantes son enormes. Y este es uno de los principales condicionantes. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? El problema que nos encontramos es la dificultad que tenemos en el ámbito psiquiátrico para diagnosticar de forma eficaz temas de salud mental en personas con discapacidad intelectual. Pues esto es una gran limitación que nos encontramos actualmente, pero que desde plena incursión se está tratando de abordar con la formación de psiquiatras en este ámbito. No es clave al final que desde el ámbito de la psiquiatría seamos capaces de identificar y de diagnosticar de forma precisa problemas de salud mental que se pueden estar relacionando con conductas desafiantes, ya que al final esto nos va a dar una explicación y una medicación que podría ayudar a solventar. Tenemos que entender que las medicaciones normalmente en personas con temas de salud mental sin discapacidad están muy enfocadas al diagnóstico. Si tienes un problema de ansiedad hay estas medicaciones, si tienes depresión hay estas medicaciones, si tienes un trastorno bipolar hay estas medicaciones, si tienes psicosis hay estas, entonces están muy organizadas. ¿Cuál es el problema en discapacidad? Que si no somos capaces de diagnosticar de forma eficaz el posible problema de salud mental que se presenta, lo que hace al final es dar medicaciones por dar y probando, probando y en muchas ocasiones en vez de sustituirlas añadirlas, como decíamos antes. De ahí la importancia que tiene en una primera fase de un proceso de apoyo conductual positivo cuando una persona nos preocupa sus comportamientos, primero descartar esta parte biológica, médica y psiquiátrica. Porque si aquí lo encontramos el problema tenemos una solución medianamente sencilla. Si somos capaces de encontrar los dolores que se lo causan o la epilepsia, que haya medicaciones para ese tipo, si somos capaces de encontrar el problema de salud mental o diagnosticado de ese tipo, vamos a poder utilizar una medicación que reduzca los síntomas de ese problema de salud mental y consecuentemente muy probablemente se reduzcan también las conductas desafiantes derivadas de ese problema de salud mental. Entonces aquí hay que hacer bastante hincapié. Yo suelo decir que es muy importante entender y analizar la historia de desarrollo, de inicio y evolución de las conductas desafiantes porque eso nos da pistas, como os decía antes. Imaginemos que esta es una gráfica en la que aquí ponemos la intensidad de la salud de las alteraciones y aquí el paso del tiempo. Cuando nos encontramos gráficas de este tipo, desde los dos años, imaginemos que estos son dos años, los 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Si nos encontramos gráficas de este tipo, podemos decir que es poco probable que aquí estén apareciendo temas ni de salud mental ni de temas físicos. ¿Por qué? Porque vemos que desde los 2, 3, 4 años tenemos una evolución medianamente similar, que puede ir para arriba, puede ir para abajo, pero de forma regular. En estos casos lo más lógico es que estemos hablando de problemas de conducta, de aprendizaje de funcionales o conductuales. En cambio, cuando nos encontramos gráficas de este tipo, personas que van más o menos con problemas de conducta y que a partir de determinado momento hace así la gráfica, cosas de este tipo, aquí sí que nos tendríamos que empezar a plantear cosas de aquí. Es decir, o hay un factor externo que lo pueda explicar, imaginemos por ejemplo una persona que su familia se ha divorciado o que pasa de vivir en su casa con sus padres a un entorno residencial. Bueno, eso sí podría explicar un punto de inflexión de este tipo, ¿no? Porque ha habido un cambio del entorno muy potente. Pero cuando hay puntos de inflexión de este tipo tan grandes y no hay cambios en el entorno tan evidentes, la primera hipótesis tiene que ir a que pasa algo a nivel interno. Si es algo estable y que esto ya se mantiene en el tiempo durante mucho tiempo, podríamos hablar de una posible influencia de la salud mental, lógicamente. En cambio, cuando nos encontremos gráficas más de este tipo que han venido bien y de repente aquí una época bien, una mala, una época bien, una mala, aquí sí que podríamos estar hablando de problemas de salud física no detectados, ¿no? Que es que cuando la persona no tiene un problema de salud física, no tiene ningún problema, de repente se tira un mes fatal o tres meses fatal, vuelve a estar bien otra vez. Y se tira bien no sé cuánto tiempo, vuelve a aparecer otra vez tres meses y otra vez baja, a mí esta gráfica sí que me apuntaría, por ejemplo, un problema de salud física, que estoy con un tema de migrañas, de dolor de muelas, de dolor de estómago, de dolor de espalda, que haga que cuando tenga la presencia del dolor aparezcan mis problemas conductas desafiantes y si no, no. Por ejemplo, una menstruación complicada en mujeres tendría esta gráfica. Cuando estoy normal, no tengo problemas, pero cuando siento dolor realmente durante cuatro o cinco días al mes, esos cuatro o cinco días tengo problemas de conducta, estoy más irascible, salto más, más impulsiva, más agresiva y luego ya los cuatro días vuelvo a estar normal. Este tipo de gráficas nos tendrían que apuntar a un problema de este tipo, ¿no? Entonces es importante valorar esa evolución, inicio de esos comportamientos para que nos hagan descartar estas hipótesis más médicas o psiquiátricas que son, como digo, las primeras que en un primer momento tendríamos que intentar descartar a la hora de explicar las conductas desafiantes, ¿no? Porque si al final nos encontramos con una persona a raíz de, se le ha detectado la presencia de una depresión a partir de determinada edad, pues es normal que tenga ese tipo de conductas. Es importante entender también que estos problemas de salud mental se pueden manifestar de forma diferente en discapacidad que en las personas sin discapacidad. Por ejemplo, la depresión se puede manifestar en las formas con personas con discapacidad, la irascibilidad, que en depresión de personas sin discapacidad no es muy típico, pero en personas con discapacidad la depresión les puede hacer que estén mucho más irascibles, mucho más inquietos, que se aumenten las estereotipias o comportamientos de rituales y eso es un síntoma que, por ejemplo, no hubiéramos, no puedes pensar que eso pueda ser un síntoma de depresión en personas que no tienen discapacidad. Entonces, el hecho de ser capaces de conocer síntomas y de discriminar esa serie de procesos en el ámbito de las personas con discapacidad será bastante relevante, porque si no ya nos pasaríamos a las otras posibles explicaciones. Así que primero, descartar factores biológicos. Luego tendríamos los factores sociales o ambientales. Aquí en los factores sociales y ambientales también tenemos unos factores más históricos, podríamos decir. En este caso, los factores históricos serían, por ejemplo, experiencias traumáticas que hayas tenido. El bullying cada vez está entrando más como una experiencia traumática en la infancia que luego te condiciona la edad adulta y posibles conductas desafiantes. Si has estado en entornos o familias que no te han dado los modelos o los apegos más adecuados. Por supuesto, los chavales que han estado viviendo en centros de acogida desde pequeños son factor de vulnerabilidad muy importante. Y estos serían los factores históricos. Pero también nos encontramos factores ambientales más actuales. Esto lo veremos en detalle en la siguiente sesión, de cuáles son los entornos que mejor se adaptan. Pero tenemos que entender que hay entornos que fomentan hábitos positivos de comportamiento y bienestar emocional. Y hay entornos que fomentan malestar emocional y son caldo de cultivo de problemas de conducta. Entonces, entornos, por ejemplo, que tengan actividades poco ajustadas, poco significativas, poco motivantes, entornos que fomentan la pasividad, el aburrimiento, el aislamiento, pocas oportunidades de elección, de comunicación, falta de apoyos visuales, de anticipación, entornos que no respetan la parte sensorial, excesivos ruidos, excesiva estimulación, espacios demasiado pequeños, hacinamiento, poca organización de los entornos o entornos sociales en los cuales los profesionales tratan a las personas que apoyan de forma un poco despectiva, directiva, negativa, siempre haciendo referencia más a los problemas de conducta, la parte negativa, poco interés o afecto, tratos demasiado verticales, trato con poca dignidad y cercanía. Podemos decir que esos son entornos actuales que son factores de vulnerabilidad para la presencia de conducta desafiantes en determinadas personas. Veremos cómo lo ideal será generar entornos de apoyo de alta calidad, tanto en el ámbito metodológico, como en el físico, como en el social, que hagan al final que las personas estén en entornos que promuevan el bienestar emocional y que serán los que también nos van a asegurar reducir la presencia de conductas desafiantes. Por tanto, vemos cómo también nos podemos encontrar factores sociales o ambientales tanto históricos, que estarían aquí, más actuales que estarían en el otro lado. Cuantos más se tengan, tanto históricos y actuales, más probabilidades de problemas de conducta nos vamos a encontrar. Y el último, nos encontramos las factores de vulnerabilidad psicológicos o emocionales. Yo suelo decir que ambientales o biológicos puede que nos encontramos o puedes que no. Estos siempre nos los vamos a encontrar. Es decir, es muy raro que nos encontremos una persona que tiene buenas habilidades comunicativas, de interacción, que controle bien las emociones, que tenga buena tolerancia a la frustración, que sea flexible, que sea calmada, tranquila, reflexiva, que no tenga problemas sensoriales, que sea segura de sí misma, que tenga buena autoestima y esa persona tenga conductas desafiantes. Eso no va a existir, ¿vale? Por tanto, aquí siempre nos vamos a encontrar que la persona con conducta desafiante, siempre nos vamos a encontrar algún punto débil dentro de su perfil psicológico-emocional. Y cuantos más puntos débiles tengan, más probabilidades de conducta desafiantes van a tener. De ahí que las personas con TEA se suele decir que tengan más papeletas de presentar conductas desafiantes. Claro, porque tienen dificultades en la comunicación, en la rigidez del comportamiento, en las habilidades sociales y de interacción, la anticipación, el entretenimiento en habilidades, en entretenimiento en actividades funcionales o significativas. Al tener dificultades en todas esas áreas, lo lógico es que tengas conductas desafiantes. Entonces sí que es muy bueno de cada persona que tenga conductas desafiantes entender cuáles son los factores de vulnerabilidad que presenta. Y esa es la tarea que tendréis encomendada para estas dos semanas, ¿vale? Tenéis que, dijimos el otro día que lo suyo es que eligieras a una persona y a un entorno, ¿vale? Que sea la que nos vaya guiando el resto de... Uy, no me ha dejado compartir la tarea. Para que nos siga guiando... Aquí lo tengo ahí. Voy a compartir la pantalla. No soy capaz de compartirla ahora. ¿Y si ya la estaba compartiendo, coñines? Pues lo que tenéis que hacer en este caso sería elegir a la persona que ya habíamos dicho de elegir, ¿no? Y tratar de hacer un análisis sobre los factores de vulnerabilidad que creamos que presenta, ¿vale? Entonces, de la persona lo único que habría que pensar es cuáles son sus factores de vulnerabilidad, biológicos o médicos, si es que tiene. Cuáles son sus factores de vulnerabilidad, sociales o ambientales, si es que tiene. Y los puntos débiles, psicológicos o emocionales que aquí seguro que los va a tener, ¿vale? Y aquí lo que tenéis que intentar es también separar los históricos y de los actuales, ¿vale? Qué problemas biológicos y médicos son históricos y cuáles son actuales. Y qué problemas sociales o ambientales o metodológicos, es decir, del entorno, son históricos y cuáles son los factores actuales, ¿vale? Os mando la tarea por mail, os dejo la presentación también que la suban para que tengáis las diapositivas con los diferentes factores de vulnerabilidad para que os puedan guiar en el proceso de la tarea. Y si tenéis cualquier duda, pues me la podéis, me escribís por mail o me lo comentáis, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario o reflexión antes de terminar? ¿No? Vale, pues os mando la tarea y nos vemos en 15 días, ¿vale? Gracias, chao. Sí, muchas gracias, chao. Hasta luego. ¿Cómo se llama? Alfonso. Alfonso. Dime. Perdona, ¿los materiales los vas a colgar en la página que diste en la primera sesión? Es que yo esa parte no sé dónde se cuelga ni nada porque yo se lo mando a una persona de plena, yo le mando el vídeo, le mando las diapositivas, le mando las cosas y ella las va colgando. Es que no la hemos encontrado. No la habéis encontrado. No. Entonces le tenéis que preguntar a la persona de plena inclusión, a Pedro. ¿Con quién tenéis contacto? ¿Con Pedro? Con Pedro, no, no. Tenemos contacto contigo nada más porque la gerencia es la que incluso yo te escribí, te mandé la tarea a tu correo para utilizar a partir de ahora el correo que yo te mandé del centro ocupacional porque la gerencia es la que se comunicaba con ustedes, pero entonces no tiene sentido que sean ellos intermediarios y no podernos comunicar nosotros. Totalmente, totalmente, claro. Sí, sí, sí. Pues a mí, a mi mail sí, es donde me tenéis que mandar las tareas, pero ya te digo que tanto las presentaciones como los vídeos como las tareas se suben a un apartado de una página de plena inclusión, pero que yo no soy el que los subo, entonces... Pues pasamos con Pedro en todo. Y tenemos dos correos tuyos. La gerencia nos dio uno y el otro era el que viene de Iridia, ¿no? Uno del equipo Iridia. Uno del equipo Iridia y otro... Vale, los dos valen. Alfonso arroba equipo Iridia punto es o alfonso mfuente arroba gmail punto com. Es, es, cualquier momento. Los dos me valen, me llegan los dos, ¿vale? Así que cualquiera me podéis escribir. Vale, perfecto. Gracias. Venga, chao. Venga, chao.